¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Bueno, y antes de iniciar con el video, recuerden suscribirse para más videos como este, dale like si llegamos a 500 likes publicó otro video como este, comparte este video con tus amigos y activa la campanita. Ahora sí, podemos iniciar. Bueno, y la primera noticia es que V de BTS le pone un nuevo apodo a los chicos de BTS. Sabemos que los chicos de BTS han lanzado su mercancía oficial o su merch y en esta ocasión V de BTS era el presentador para la merch de Junko, a lo cual estaba presentando a la rap line, la cual consiste en J-Hope, RM y Suga. Cuando lo estaba presentando a los miembros, primero comentó que los modelos habían sido elegidos porque recientemente se habían vuelto virales con su canción Oh. Esto tomó por sorpresa a todos y fue algo comprensiblemente improvisado. Tai vio la cara de sorpresa de todos los presentes, pero decidió proseguir con la broma y comentó que las personas no solían llamar a los raperos como The Uggs. No obstante, los modelos siguieron comportándose en su papel y tuvieron que reír internamente. Incluso J-Hope no pudo evitar su risa. Mírenlo cómo se ve ahí riéndose prácticamente. Pero bueno. Y bueno, la siguiente noticia es que Junko que enamora con varios estilos de cabello. A través de un video de V-Light pudimos apreciar el proceso de la creación de Artist Made Collection de BTS. Y los estilos que pudimos ver en este video del proceso creativo de la merch de Junko fueron los siguientes. Bueno, primero lo disfrutamos con una media melena con pequeñas ondulaciones al final de la cabellera. El partido era la mitad y de color negro. Ese estilo es recurrente en el artista y el favorito de muchas ARMY. El segundo corte que admiramos fue la icónica melena larga del idol. Este corte es largo en la parte de arriba pero casi rapada en los laterales. El integrante más chico de BTS portaba este estilo con una media coleta que lo hacía ver bastante elegante pero bastante relajado. Y bueno, el último fue el color cabello platino recortado con un poco largo de su cabello. Usándolo de manera lisa y partido de en medio. Que ha cautivado con su belleza. Y Jimin de BTS ama bailar en frente de sus fans por este motivo. Bueno, él reveló el motivo por el cual le gusta tanto bailar. Jimin realmente se siente como fuera de este mundo a la hora de bailar. El escenario es un universo de posibilidades para él. Donde se siente feliz, pleno y disfruta de su trabajo. Y sus fans cuando puede estar presentándose frente a todos ellos. Bueno, ahora sabes el motivo por el cual Jimin disfruta tanto bailar. Y bueno, los chicos de BTS ganan en los Seoul Music Awards 2022. Y estos son los premios que ganaron. Los chicos fueron los ganadores de tres premios. Los cuales fueron el Bonsang. Que se encuentra obviamente entre los premios más principales. El segundo fue el World Best Artist Award. Y por último, U Plus Idol Live Best Artist. Ahora los chicos de BTS ya tienen 23 premios en los Seoul Music Awards. Felicidades a los chicos. Y bueno, este es el misterio del anillo de Jimin y Jungkook. ¿Y por qué nadie puede tocarlo? Bueno, sabemos que Jimin le obsequió un anillo a Kuki. Ya hace un par de años, el Golden Magne declaró que este anillo es tan especial. Que ni ARMY ni todos los demás miembros lo podían tocar. ¿Por qué será? Aun cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que esto ocurrió. Aún no se revela el misterio. Pues aún no hay respuesta de por qué nadie lo puede tocar. No obstante, de vez en cuando ARMY recuerda este hecho. Con la esperanza de que los idols nos den al fin una respuesta. Este fue el anillo. No sabemos exactamente por qué motivo nadie lo puede tocar. Pero bueno, esperemos después nos revelen este misterio. Y buenas noticias para BTS y Kai de EXO. Pues entraron en la lista de Rolling Stone de The 25 Most Stealish Musician Now. Y bueno, Kai quedó en el lugar 24. Donde se describe como que abarca toda una gama desde el preppy hasta el punk. Y mezcla con habilidades de influencias de la moda. Con la misma facilidad con la que mezcla los géneros musicales. Además, hablaron de Crock Top que visitó en el video musical de Obsession de EXO. Y sus conjuntos excéntricos en el video musical de Pitches del 2018. Kai fue el primer embajador global coreano para Gucci. BTS entró en la lista en la posición 4. Y Rolling Stone remarcó que BTS siempre se ha mostrado aventurero. Tanto con la moda como con la música. La primavera pasada el grupo incluso fue elegido como embajadores globales de Louis Vuitton. Y la revista compartió que la casa de moda mencionó que era uno de los grupos más influyentes del mundo. Deme algo que no sepa. Pero bueno, también estuvieron bastantes otros famosos como Lil Nas X, Lady Gaga, Cardi B, Harry Styles y Rihanna. Felicidades a todos los que entraron en esta lista. Felicidades. Y bueno, Christmas Tree de BTS se ha convertido en un éxito de los programas de radio coreanos incluidos Youngstreet de Wendy de Red Velvet. Desde el lanzamiento del OST de la serie del K-drama de Overload Summer, se ha producido regularmente en varios programas de radio. A lo mejor el día de hoy vamos a estar viendo este drama en mi canal de Twitch. Sígueme en twitch.tv diagonal coreymas. Posiblemente lo estemos viendo a las 10 de la noche hora mexicana. Los anfitriones también han compartido su amor por la cálida balada y han elogiado los muchos logros y récords que Kim Taehyun tiene con Christmas Tree. Y bueno, algunos de los programas en los que ha salido es SBS Power FM en NBC con Kim Chi Young, SBS Music FM, SBS Power FM After Club, SBS Power FM Escape de 2PM Culto Show y bueno, entre muchos otros. Felicidades nuevamente a BDBTS. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Por cierto amigos, este 31 de enero, recuerden que originalmente iban a ser los premios Grammy donde los chicos de BTS están nominados, pero se cancelaron, así es de que vamos a hacer un directo pidiendo un concierto de los chicos de BTS aquí en México. Independientemente si se confirma o no, lo estaremos haciendo para que los de BidHit y las empresas mexicanas vean el poder y el apoyo de las ARMY. Así que nos vemos y estate lista con tu cuenta de Twitter para hacer hashtag BTSinMéxico y otros hashtags. Y bueno, la siguiente es una mala noticia pues otros idols dieron positivo al corona. Jin Wan, Jonghyun y Dongyuk de Icon han dado positivo al corona para detener temporalmente las actividades. Según la agencia, los miembros sintieron síntomas leves de resfriado el día anterior y dieron positivo en los kits de ARMY, por lo que más tarde se realizaron una prueba de PCR que también confirmó la contracción del corona. La declaración señala que además de los miembros de Icon que detendrán sus horarios y se sometieron a la prueba de PCR, mientras ponían en cuarentena los miembros, aparte de Bobby, Yunhe y Changwo, que dieron positivo. Al concluir la declaración se lee, cooperaremos finalmente con la investigación y las reglas de las autoridades de cuarentena y tomaremos las medidas necesarias para evitar la propagación del corona. Sin escatimar esfuerzos por la salud y la seguridad de nuestros artistas. Bueno, desde aquí, desde Coremas, les deseo una pronta recuperación. Dale like para mandarles energía positiva a los idols. Y bueno, otra pequeña noticia así de rápido es que los idols han estado criticando a JYP Entertainment por supuestamente no permitir que Ban Ban The God 7 haga su desafío de baile con Twice y Stray Kids. JYP ha sido criticada después de que los fanáticos criticaron a la compañía por supuestamente no permitir que Ban Ban The God 7 hiciera el desafío de baile para su nuevo regreso de Slow Mo con sus amigos de Stray Kids y Twice. Si bien es sabido que Ban Ban es cercano a los miembros de ambos grupos, particularmente Ban Chan The Stray Kids, entonces cuando un fan le preguntó por qué aún no había hecho el desafío de baile con sus amigos, se sintieron decepcionados al descubrir que JYP Entertainment supuestamente no había permitido que sucediera debido al hecho de que God 7 ya no está en la compañía. Una vez más, esto ha generado preocupaciones sobre que la compañía maneja a sus artistas y definitivamente ha generado mucha confusión sobre por qué la compañía no quiere permitir que ocurran estas interacciones en primer lugar. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Incluso muchos estuvieron haciendo sus memes. Y malas noticias para Jang Hyun Soo, pues se despide de su amante en la pantalla Park Shin Hye en You Are Beautiful mientras ella se casa. ¡Ah! ¡Un fuerte golpe para el ídol! También recordemos que Imino se despidió de ella a un estilo muy Kim Tan y publicó una foto con él de su atuendo de la ceremonia con la leyenda. Él dijo, ¿te felicito? Y publicó esta foto. Esto fue en realidad un giro a la línea icónica del drama en la que decía esto. Uno de los amantes en esta pantalla es el actor Jang Hyun Soo, que aseguró de despedirse de su nuevo abucheo virtual, Park Shin Hye y Jang Hyun Soo, que protagonizaron el drama de You Are Beautiful y la pareja se ganó los corazones de los fans a nivel mundial. Muchos esperaban que salieran juntos en la vida real. Jang Hyun Soo interpretó a la engreída estrella de rock, Juan Tae Kyung, mientras que Park Shin Hye interpretó a una monja que se disfrazaba de su hermano gemelo, Gomi Nam, para unirse a la banda. Bueno, de hecho, este fue uno de mis primeros dramas. De hecho, creo que como el tercero. Primero fue Full House, después Boys Over Flowers y después You Are Beautiful. Y aquí fue donde empezó la cosa. Es que un fan le preguntó a Jang Hyun Soo durante los AMA qué pensaba sobre Gomi Nam y su matrimonio. Aquí fue donde le preguntó qué pensaba sobre Gomi Nam y su matrimonio. La fan le dijo, ¿Tienes algún sentimiento acerca de que Gomi Nam se casa hoy por casualidad? Jang Hyun Soo respondió, Parece que tiró a Juan Tae Kyung. Lo que hizo cosquillas a los fanáticos fue la forma en la que dijo, como si fuera su personaje, Juan Tae Kyung, que tenía una forma de hablar única debido a su estilo elegante y distante. Jang Hyun Soo se aseguró de transmitir una idea similar a esta respuesta. Bueno, obviamente trató de no salir de su personaje. Y bueno, sabemos que Park Shin Hye ha tenido bastantes galanes en sus dramas, pero pues de todas formas, felicidades a la feliz pareja. De hecho, sí, siento que fue uno de los dramas más icónicos y como que siempre en el primer drama, los primeros dramas, como que te quedas con esa pareja, como que se hace más icónica. Ya después de las siguientes es como que lo típico, ya como que es la misma que andaba con varios y ya como que no te la crees tanto. Pero bueno, felicidades a la pareja, de todas formas. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí la dejamos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publico otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas las redes sociales. También activa la campanita para que llegues más rápido que el rap de Suga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!